La Policía Nacional en Condega retiene tres motocicletas involucradas en carreras ilegales. Estas fueron ocupadas cuando realizaban competencia ilegal en la carretera Panamericana en horas de la noche, en el tramo Estadio Municipal El Castillo. El trabajo de la noche anterior, los compañeros se dispusieron a realizar un plan, de esto al llamado de los ciudadanos que ya no soportan el ruido escandaloso de algunas motocicletas y la corredera o la participación en carreras ilegales, tanto en las calles de los barrios periféricos, al centro del casco urbano, como en la carretera Panamericana. Ayer se lograron ocupar dos motocicletas, tres motocicletas, dos Pulsar y una motocicleta Yamaha, color amarillo con negro, la cual pertenece a un jovencito que se llama Johan, creo que así es que se llama este chavalo. Esto ya lo tiene identificado la ciudadanía, nos han llamado en varias ocasiones, el cual participa en carreras ilegales y vamos a investigar y mandar a periféricos el vehículo, porque supuestamente está modificado, anda con un cilindraje mayor al especificado en su circulación y vamos a mandar a esa motocicleta y se le va a aplicar la respectiva multa. O sea que este es un problema que se está presentando en los últimos meses aquí en el municipio. Así es, y es de preocupación ya que lo que estamos previniendo es que vayan a accidentarse o vayan a hacerle un daño a un peatón o a un niño, que ellos no lo permitan y nos vayan a ocasionar una muerte. Hay otros involucrados, hay otros involucrados y ojalá escucharan o vieran este medio para que ellos tomen conciencia de que lo que están haciendo no es ningún juego, no es como en las películas, no es rápido ni furioso, sino que es su vida con la que están jugando y tal vez se calman y ocupan su medio nada más para trabajar o para realizar los mandados para los que se les compraron, no para andar corriendo como locos. ¿No se ha detenido a nadie? Hasta el momento no, pero sí vamos a empezar a aplicar la ley como se debe. En las diferentes asambleas evaluativas que se han realizado policía-comunidad, las carreras ilegales por jóvenes en motocicletas es uno de los problemas más sentidos por la población. Padres de familia, tomen en cuenta que son sus propios hijos los que ponen en riego sus vidas y la vida de las demás personas. Con el apoyo de Denis Navarrete para Impacto Noticioso, el noticiero líder, les informó Pablo Rivera.